Bienvenido a las noticias a través de YouTube de Diun Solo Short. Les cuento, el presidente Nayib Bukele ha anunciado en cadena nacional 11 medidas para disminuir los efectos de la inflación. Número 1, suspenderá por tres meses el conocido impuesto de guerra FEFE, además reduciendo en 16 centavos el precio del galón del combustible. Número 2, se suspende por tres meses, esto es prorrogable, el impuesto de contribución del transporte COTRANS, disminuyendo también 10 centavos el galón de combustible. Número 3, despliegue de inspectores de minas e hidrocarburos e embarcaciones y gasolineras para garantizar que la calidad y la cantidad del combustible esté llegando como es a todos los salvadoreños. Número 4, se presentará una ley de sanciones por abuso de comercio de productos derivados de los hidrocarburos para sancionar penal y económicamente los abusos en el mercado. Número 5, aumentará el subsidio del gas propano y asegurará con esa medida que el precio se pueda mantener y llegar de manera efectiva a cientos y miles de salvadoreños. Número 6, delegará una inspección grande para verificar que se brinde el peso exacto en los cilindros del gas propano, esto ante las denuncias por incumplimiento que existen actualmente. El BMT y la Policía Nacional Civil, número 7, desplegarán todo el personal para garantizar que se cobre la tarifa autorizada del transporte, estamos hablando de 20 centavos en el transporte colectivo, no hay permiso de incremento. Número 8, se anuncia que se mantendrá el precio de la energía eléctrica y se va a renegociar con las empresas, los contratos con las distribuidoras eléctricas. También, número 9, se van a suspender por un año los impuestos a la importación de los siguientes productos, aceite y manteca, arroz, azúcar, cebolla, chile, fertilizante, frijol negro, rojo, frijol negro y rojo, harinas, maíz y trigo, leche, maíz blanco y amarillo, naranjas, plátanos, papas, tomates, repollo, trigo en cereal, alimentos para animales. Además, se va a reducir el tiempo de importación. Esto es de un solo short. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a suscribirte y dejar tu like.